Quiero que sepan los gringos Que conmigo tres pelones Que yo no tengo la culpa De que sean unos huevones No vengo a robarles nada Vengo a trabajar cabrones No necesito licencia Ni una identificación Con estos papeles verdes Que gané la construcción Me paseo por los rihueyes En puro tronco no no Los gringos me miran feo Pero a mi se me resbala Yo vine a ganar dinero No a que me hagan caravanas Si en mi rancho hubiera jale Me regresaría mañana Dicen que los mexicanos Le robamos sus trabajos No sabía que les gustaba Sembrar y lavar sus baños Si ese jale es el que quieren Con gusto se los dejamos Los gringos me miran feo Pero a mi se me resbala Yo vine a ganar dinero No a que me hagan caravanas Si en mi rancho hubiera jale Me regresaría mañana Un saludo para toda la raza de Apaxla De Castrejón Guerrero Eso es todo compadres Desde Chicago